¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa Buena Noche por la página de Opinión Bolivia. En esta primera parte vamos a estar hablando sobre el proyecto de ley del oro y también del litio. Nosotros estamos junto con César Vargas, economista, quien nos va a poder despejar algunas dudas que nosotros tenemos. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mandamos un saludo a la teleaudiencia y por supuesto hacer el análisis correspondiente que se merece ante esta situación que estamos viviendo los bolivianos. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar con el tema del proyecto de la ley del oro. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Fencomin, ¿ahora ya está de acuerdo ante esta situación? Bueno, a ver, hay que aclarar que las reservas internacionales netas tenemos en oro 2 mil millones de dólares que tenemos en reserva en oro y lo que quiere hacer el gobierno es ahora empezar a comercializar el oro, principalmente comprar oro según el gobierno, pero también pueden vender el oro. Y lo que los economistas conocemos eso es como las joyas de la abuelita que quiere vender el oro ante la escasez de dólares que hay en las reservas internacionales netas, que según el informe del 8 de febrero del 2023 llegaron a 372 millones de dólares. Y es por eso que hubo la especulación de la gente y empezó a recabar los dólares. Y ahora la ley del oro es eso justamente, ¿no? Poder sacar esta ley y el gobierno el viernes pasado quedó con Fencomin para poder ya poner en marcha esta ley, pasarlo a la asamblea para que la asamblea lo apruebe y directamente el Banco Central de Bolivia tiene toda la tuición ya de comercializar el oro de la reserva internacional neta. Eso significa que económicamente tal vez o nuestra reserva no se encuentra en buenas condiciones para recién poner esta ley? Así es, porque a ver, las políticas monetarias que ha venido pasando desde el 2014, que no es de un día para otro, en el 2014 teníamos más de 15 mil millones de dólares en reservas entre oro, divisas y derechos especiales de giro. Para el 2023 hemos acabado con 3 mil 600 millones de dólares en temas de reserva, entre las tres que le digo, entre el oro, los depósitos especiales de giro y las divisas. Pero lo más preocupante era que no había dólares en las reservas. Entonces el Banco Central de Bolivia rápido sacó políticas consecutivas como el bono de remesa, sacó el tema de la ley del oro para comercializar esa reserva de oro que tenemos en las reservas internacionales netas. Pero lo que más asustó a la población fue el tipo de cambio preferencial que hizo a los exportadores, que tocó el tipo de cambio de 6,95. Eso revoloteó a todos los ciudadanos y empezaron a ir a los bancos a retirar dólares por la incertidumbre que no había dólares en las reservas internacionales netas. Y ese es el contexto en el cual ahora mismo se está moviendo la coyuntura económica a nivel nacional. Así es. A ver, también recordemos que ayer justamente Concipo ha iniciado un paro de 72 horas porque están pidiendo la demanda de la promulgación y también la aprobación de la ley del litio. Ante esta situación igual y con los bloqueos afecta bastante a la economía del país, pero si no pasara, si no se aprobara en sí la ley del oro, ¿qué pasaría con la ley del litio? Es claro, hay que ser contundentes con los ciudadanos y hay que informarles muy bien. Ahora mismo tiene obligaciones por tres partes el gobierno. Tiene que cubrir la subvención de hidrógeno de los carburantes, diésel y gasolina, que tiene que pagar en dólares eso para importar gasolina y diésel. Tiene que cubrir las importaciones que necesita el mercado nacional porque somos una economía abierta y necesita también dólares. Introducir cada mes necesitamos mil millones de dólares para traer importaciones de electrodomésticos, todo lo que importamos. Y el tercer factor es la deuda externa que tiene que también paga en dólares. Entonces las obligaciones es que el gobierno tiene sus gastos en dólares que cubrir mes a mes y lo que ocurre es que no hay divisas, no hay dólares. Entonces dice, ¿qué hago? Me voy a la ley del oro, el oro lo convierto en divisas y puedo generar esas divisas vendiendo el oro. Es uno. El otro es lo que usted acaba de mencionar, es el tema del litio. Tenemos mucho litio, sabemos que somos la mayor reserva del mundo en litio y podríamos generar rápido divisas como lo hemos hecho con el gas. Vender el gas y lo que ha hecho el gobierno es firmar un acuerdo ya con la China para que se pueda exportar el litio. Pero Potosí y Concipo está en desacuerdo con eso porque lo han hecho a puerta cerrada y lo han hecho de una manera no socializando con el país porque el litio y al igual que las reservas internacionales en oro es de todos los bolivianos. No lo puede decidir un sector como Fencomín o el gobierno. Esto habría que ser una consulta al pueblo boliviano de decir ¿qué hacemos con esta reserva? Hacer una asamblea, por ejemplo, y decir bolivianos están de acuerdo que tenemos que vender, comercializar nuestro oro y si los bolivianos decimos sí todos porque es de todos nosotros en la reserva del oro, es de nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, es el sacrificio de muchas generaciones que ahora un gobierno y una organización como es Fencomín venga y lo quieran vender el oro. O lo mismo pasa con el litio, que quieran agarrar, explotar el litio sin considerar a todos los sectores y eso es lo que está molestando a la población. Y con lo que está pasando en la coyuntura ahora mismo que no hay dólares, hay incertidumbre, tenemos una informalidad del 80%, no hay trabajo, entonces se genera una coyuntura de una crisis económica que ya estamos viviendo los bolivianos. Y si no se aprueba la ley del oro y también se trunca esta situación del litio, ¿qué alternativa tendría el gobierno para tratar de tener una economía tal vez más estable? Bueno, como les he dicho, tienen esas obligaciones, tienen que pagar sí o sí, tienen que cubrir la subvención a los carburantes, el diésel y la gasolina, el gas ya no está cubriendo esos gastos que tenemos. Entonces hay un temor también de la población y hay que decirlo, es que ha pasado la gestora pública de largo plazo, que eran las AFPs, que ahora ha pasado al gobierno y el gobierno tiene esa liquidez que podría también en algún momento, como ya lo ha hecho, 6 millones 200 ya ha utilizado de los 23 millones que había en las AFPs, que lo ha puesto en bonos remesas, pero con esta crisis ahora los bonos han caído. Entonces ya no tenemos esa rentabilidad que teníamos con las AFPs. Entonces tiene que cubrir, necesita dólares el gobierno ahora mismo para cubrir esas obligaciones que tiene a nivel internacional. Tiene que ver los mecanismos, la venta de la ley del oro que quiere hacer comercializar, tiene el segundo escenario, como lo hemos dicho, el litio, vender nuestros recursos, como lo hemos hecho el gas y el tercero es pues tocar ya otros fondos, como podría ser de la gestora. Esperemos que no sea así, pero esa mirada nos da el gobierno y nos hace asustar a todos los bolivianos por el tema de escasez de dólares que hay en el país. ¿Solo esos caminos tendría? Bueno, hay otros caminos, por supuesto. A ver, siempre he dicho, hay una exportación ilegal del oro que el 2014 era de 176 millones. Al 2020 hemos subido a un millón 300 millones de dólares y para el 2022 ya hemos superado los 2 mil millones de dólares de oro que estamos sacando de forma ilegal con cooperativas que han venido chinas a exportar, a explotar nuestro oro en Bolivia y sacar de forma ilegal. Yo lo que haría, para eso había un banco minero antes, donde todos los minerales se juntaban y era nuestra reserva. Yo no dejaría que salga más oro del país, para nada. Esa es nuestra reserva en oro y más bien lo que podríamos hacer es, a partir de esa reserva, empezar a pedir a otros organismos internacionales que nos presten dinero hasta aliviar la economía en la cual están pasando, no solamente Bolivia, varios países, pero eso es por las malas gestiones que no se ha hecho y se ha tomado precautela de lo que viene y de lo que va a venir todavía en el escenario internacional y por supuesto nacional. Llegar hasta el punto en el que usted menciona de tocar el tercer punto de la gestora, sería tal vez el punto final donde una economía ya no estaría estable. Claro, recordemos que la jubilación, los aportes que han hecho nuestras generaciones antepasadas que ahora mismo están viviendo viejitos y están cobrando su jubilación, eso es con un dinero que ellos han ido aportando, no es del gobierno, es de los ciudadanos. Nosotros que estamos trabajando estamos aportando también a esos fondos para algún momento jubilarse en nuestra vejez y es un dinero que está ahí, que estaba en las FPs, que estaba contizando en el mercado internacional, pero ahora el gobierno con la gestora ese dinero lo está trasladando al gobierno para poder generar rentabilidad según el gobierno, pero lo que nos preocupa es que con ese dinero empiece a cubrir los gastos que actualmente tiene que enfrentar mes a mes el gobierno a nivel internacional. ¿En algún momento se vio este panorama similar acá en Bolivia? Bueno, hemos tenido, recuerden en 1985 hemos tenido la hiperinflación donde todo subió, teníamos muy parecido al caso de Venezuela y al caso de Argentina, esperemos que no llegue eso. Yo creo que tiene que haber medidas estructurales inmediatas por el presidente, lo malo es que el presidente no está saliendo. Miren, antes de ayer o el viernes pasado hubo una quiebra del banco en Estados Unidos, han quebrado cuatro bancos más en Estados Unidos y el presidente Biden ha salido al descate y ha dicho no se les va a cubrir para que no entren en quiebra estos bancos. Ni vemos al presidente Arce, ni vemos al ministro de Economía dar tranquilidad al pueblo y eso es lo que nos preocupa a todos los bolivianos, que hay incertidumbre y tiene que haber una tranquilidad al pueblo boliviano porque todos estamos especulando y eso puede generar una devaluación de la economía, que es lo que no queremos ninguno de los bolivianos, pero tiene que haber un freno ante esta situación ante las políticas que les he explicado que realmente son muy drásticas y muy continuas ante la escasez de dólares. Le agradezco mucho por toda la información que usted nos ha brindado ante esta situación que se está viviendo en el país. No, el agradecido soy yo. Por supuesto que esperamos que el gobierno tome rápido medidas que nos tranquilicen a todos los bolivianos. Creo que la ventanilla del Banco Central de Bolivia ha sido un paliativo, pero realmente no es el remedio a lo que estamos viviendo los bolivianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes estaban escuchando a César Vargas, economista, porque estábamos hablando sobre la ley, el proyecto de ley del oro y también del litio. Para tener más información, usted puede visitar nuestro portal informativo www.opinion.com.bo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales para tener más información sobre este tema y también otros temas. Nosotros mandamos saludos a todas las personas que están a través de Radio San Rafael por FM 92.5 y AM 1310. Ahora tenemos consejos. Únete al equipo ganador. Cemento con voces 50 años al servicio del país. Empresa hecha por bolivianos para bolivianos. Ahora presentando la nueva bolsa cemento por lan estructural IP40. Nueva imagen, mayor calidad, resistencia y rendimiento. También contamos con cemento cola para porcelanatos y cerámicas. Y eso como mix mortero revoque. Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones de calidad requerida. Hacemos historia construyendo sueños. Encuéntranos a nivel nacional en todos nuestros centros de atención e intermediarios. La mejor elección para tu obra, Cemento con voces, única entre las demás. Búscanos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Cemento con voces. Y si usted estaba pensando en comprar un vehículo nuevo, escuche las siguientes recomendaciones. Compra tu Toyota con precios de Expo Auto, Hilux versión Worker, Corolla Cross versión Meet o una Fortuner a entrega inmediata. Visítanos en Cochabamba, en la avenida América, esquina Tupac Amaru. Para mayor información, llama al call center 817-5200. Precios válidos hasta el 19 de marzo a nivel nacional. Todo lo que te mueve, Toyota. Quiero agradecer al Salón Marlen que cada día se encarga de mi arreglo personal. Descubre la belleza que hay en ti solo en Salón Marlen, que ofrece los servicios de maquillaje, peinados y asesoramiento de imagen. Ellos están ubicados en la calle Benny, esquina Potosí. Puede contactarse al 61 60 0777. Más adelante estaremos con más entrevistas y también consejos. Esto fue Buena Noche. La cooperativa boliviana de cemento Cobo CRL Industria y Servicios nació en 4 de diciembre de 1966 y el 15 de septiembre de 1972 lanzó al mercado su primera bolsa de cemento con una capacidad de 9.000 bolsas por día. Actualmente, luego de dos megaproyectos de ampliación, tenemos una capacidad de producción de 70.000 bolsas de cemento al día. Este 2022, nuestra cooperativa cumple 50 años en honor a su larga y sólida trayectoria. Y continuando con la constante modernización de sus procesos, lanza al mercado un producto estructural más resistente, capaz de asumir con creces los proyectos más grandes en cuanto a infraestructuras de hormigón armado. Todos los proyectos estructurales más grandes a nivel Bolivia están siendo realizados con cemento Cobo C. Nuestro producto estrella IP40 viene ahora con un nuevo envase rojo, mucho más fresco y fácil de distinguir por el usuario final. La principal característica de nuestro producto estructural IP40 es que logra una mayor relación agregado cemento, siendo la principal característica buscada por los constructores a la hora de escoger un cemento, manteniendo los estándares de calidad avalados por nuestra triple certificación de calidad ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Esto hace que las estructuras realizadas con cemento Coboce duren en el tiempo cual si fueran estructuras milenarias realizadas en roca. Es un orgullo como cochabambinos contar con un producto 100% nacional, de tan alta calidad y que al mismo tiempo sea amigable con el medio ambiente, pues la modernización de los procesos permite tener una menor huella de carbono con la cual nos sentimos comprometidos día a día. Coboce Cemento, una empresa 100% boliviana con certificación internacional.